Música Quedaré lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es solo imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como al borrar de mi alma esta pasión Tal vez el cruel destino nos pondrá Mi bien de que te olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo, no puedo mis angustias soportar Como en quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufra el pecho mío Como abraz junge mi alma esta pasión Como álvar de mi alma esta pasión Música 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 Gracias.